El independiente Bernard Sanders anuncia su candidatura a las primarias del Partido Demócrata estadounidense. Este veterano senador que se declara socialista y firme defensor de las políticas sociales, se ha convertido en el primer rival de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en los comicios previstos para noviembre de 2016.